¿Qué tal, sataqueros y sataqueras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer episodio de La Voz del Experto, un vídeo o una serie de vídeos, mejor dicho, que vamos a hacer a partir de ahora, en el que vosotros sois totalmente los protagonistas. Cada cierto tiempo vamos a ir poniendo en el Instagram de Sataka un sticker para que vosotros podáis dejar todas las preguntas que queráis. Si están relacionadas con tecnología, perfecto. Si no, también perfecto, porque aquí vamos a contestar de todo. Así que hechas las presentaciones, vamos con las primeras preguntas de la historia de La Voz del Experto. Muy buenas, sataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Mario Arroyo y la primera pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna inteligencia artificial que sea capaz de pintar cómics? Pues sí y no. Cómics como tal, con todos sus personajes, diálogos y escenas, pues creo que todavía está bastante lejos de que lleguen a las inteligencias artificiales. Pero lo que sí que puedes pedir a la inteligencia artificial es que te dibuje en estilo de cómic cualquier escena que se te ocurra. Yo, por ejemplo, he utilizado el generador de imágenes de Bean para hacer los siguientes ejemplos. Dos amigos peleándose, un superhéroe sobrevolando Madrid, un gato astronauta y John Wick peleándose. Aunque bueno, lo de John Wick ni tiene John ni tampoco tiene Wick. ¿Crees que las inteligencias artificiales reemplazarán a los youtubers? A ver, la verdad es que a día de hoy lo dudo bastante, pero nunca digas nunca. Creo que será muy difícil que una inteligencia artificial llegue al nivel creativo o incluso aportar el valor humano que creo que aportamos la mayoría que nos dedicamos a la creación de contenido en Internet. Es cierto que las inteligencias artificiales pueden ser una herramienta bastante útil a la hora de crear contenido, sobre todo para hacer guiones. De hecho, el Rubius ha creado The Genre.ia, que es básicamente un canal de Twitch que está emitiendo contenido las 24 horas del día, contenido que se genera totalmente con inteligencia artificial. Es, de verdad, es una locura. Si no lo habéis visto, echadle un vistazo porque merece la pena, es bastante curioso. Así que, para sintetizar, me cuesta ver un futuro en el que las inteligencias artificiales sustituyan directamente a los youtubers, pero sí que creo que ambos mundos podrán convivir para mejorar el contenido en el futuro. Por si acaso no te ha convencido mi respuesta a esta pregunta, no pasa nada, porque en La Voz del Experto hay cabida para todo el mundo y para todas las inteligencias artificiales y hay una subsección que se llama La Voz de ChatGPT. ¿Crees que las inteligencias artificiales reemplazarán a los youtubers? Ya empezamos, tío, con la tontería. Como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de precedir el futuro... No, de predecir. De predecir el futuro con certeza. Entonces, ¿para qué te pregunto? Vale, tenemos respuesta. Dice, sin embargo, puedo decir que es poco probable que las IA reemplacen completamente a los youtubers en el corto plazo. Aunque las tecnologías de generación de contenido han avanzado significativamente en los últimos años, las IA aún no pueden replicar la creatividad y personalidad que un youtuber puede aportar a su contenido. Es lo que acabo de decir, literalmente. Es lo mismo. Me ha copiado. ChatGPT me ha copiado. Además, los espectadores buscan una conexión emocional con los creadores de contenido y disfrutan interactuar con ellos a través de los comentarios y otros medios. Por lo tanto, aunque las IA puedan ser útiles en la generación de contenido, es probable que los youtubers continúen siendo una parte importante de la plataforma de YouTube en el futuro previsible. Pues ya está. Ahí lo tenéis. Hasta aquí la sección de la voz de ChatGPT. Siguiente pregunta. ¿Me recomendarías la Xiaomi Pad 5 o mejor esperar a la Pad 6? Tengo un presupuesto aproximado de 400 euros. La verdad es que la Xiaomi Pad 5 es una tablet bastante completa, competente y es un auténtico bombazo en el mercado de las tablets, encima por 400 euros. Pero es cierto que es un dispositivo que se presentó hace ya más de un año y no creo que Xiaomi tarde mucho en presentar esa nueva generación de la Xiaomi Pad 6. Así que mi consejo es que si no tienes muchísima prisa por comprarte esta tablet de Xiaomi, te esperes un poquito porque creo que puede merecer la pena. Otra pregunta súper interesante que nos habéis dejado sobre inteligencia artificial, la verdad que muchas de ellas estaban relacionadas con este ámbito, es la de si hay que tener miedo de las inteligencias artificiales. A ver, la verdad es que me ha hecho muchísima gracia esta pregunta. Yo creo que miedo, lo que se dice miedo, no deberíamos detenerle a las inteligencias artificiales. Es cierto que estamos viviendo una época en la que no paramos de hablar de inteligencias artificiales, de ChatGPT, de Dalí, de BIN. Es cierto que esto puede abrumar un poco, sobre todo si no sabemos muy bien para qué sirven estas inteligencias artificiales o cómo funcionan. Lo que sí que creo es que deberíamos de tener todos, tanto los creadores y desarrolladores de estas inteligencias artificiales, como todos aquellos que las utilizamos, cierta precaución a la hora de utilizarlas y sobre todo cierta responsabilidad. No estaría mal que los desarrolladores de estas inteligencias artificiales las regularan de alguna manera y que no sea un auténtico caos que nos acabe matando y exterminando, como dicen algunos. ¿Tiene Samsung la mejor cámara en móviles del mercado? Uff, a ver, creo que esta es una respuesta bastante subjetiva y bastante personal. Yo personalmente he estado probando el nuevo Galaxy S23 Ultra y creo que, sin ningún tipo de duda, tiene una de las mejores cámaras que hay en cualquier teléfono de Android a día de hoy. Pero decir si es la mejor cámara en absoluto que hay en el mercado a día de hoy, creo que es un poco complicado porque la competencia también ha hecho muy buen trabajo con sus teléfonos móviles. Por ejemplo, la cámara del iPhone 14 Pro o del iPhone 14 Pro Max están bastante bien a la altura. La cámara que tiene el Oppo Find X5 Pro es muy interesante. O, por ejemplo, también el recién sacado Xiaomi 13 Pro, pues oye, nos ha ofrecido muy buenos resultados y nos ha dado muy buenas sensaciones en cámara. Por eso digo que, ¿tiene Samsung la mejor cámara del mercado de los móviles? Yo, como digo, es una respuesta bastante personal. De lo que no hay duda es de que ahora mismo estamos en una época perfecta para hacer fotos y vídeos con nuestro móvil con una calidad increíble. Tengo un Xiaomi 12T Pro. ¿Crees que merece la pena cambiarlo por un Xiaomi 13 Pro? Pues, a ver, sinceramente, teniendo un Xiaomi 12T Pro, el cambio o el salto al Xiaomi 13 Pro es totalmente innecesario. El 12T Pro de Xiaomi es y sigue siendo un telefonazo, es un dispositivo bastante actual y si lo cuidas bien, te va a durar un montón de años. Tiene uno de los últimos procesadores que hay, buena configuración de RAM y almacenamiento, una batería descomunal y una cámara muy sólida. Así que, viniendo del Xiaomi 12T Pro, sería una locura dar el salto al Xiaomi 13 Pro. De verdad que no merece la pena. ¿Se sabe cuándo Elon Musk presentará su primer teléfono de Tesla? Tardaba en salir, ¿eh? Elon Musk, ya. Tardaba en salir, ¿eh? Primer vídeo de la voz del experto. Y ya hemos hablado de IAX y de Elon Musk. Ya nos hemos pasado el juego ahora mismo. Pues a ver, de momento no tenemos ningún tipo de información oficial sobre cuándo va a llegar este primer supuesto teléfono de Tesla. Ya sabemos que el gerifalte máximo de Tesla y de SpaceX está muy ocupado divirtiéndose o destrozando o arreglando Twitter. Así que parece ser que el plan de sacar su primer teléfono se ha diluido en el espacio y en el tiempo. Lo único que tenemos actualmente son los rumores sobre ese posible Tesla Model P, que es el nombre en clave de este supuesto teléfono, y que, según dicen muchos, podría llegar a finales de este año 2023. Pero, como digo, no hay nada oficial, así que de momento a ser pacientes. Una pregunta que me ha gustado muchísimo es la de si se sabe cuáles son las siguientes tarjetas gráficas que se van a fabricar. Y sí, sí se sabe. Ya sabemos que Nvidia y AMD han sacado las tarjetas de gama alta al mercado recientemente y ahora las dos compañías están centradas básicamente en la fabricación de sus tarjetas gráficas para la gama media y para la gama de entrada. O lo que es lo mismo, más baratitas. ¿Es recomendable comprar el Pixel 6a este año? La verdad es que esta pregunta me ha gustado muchísimo y me viene perfecta porque el Pixel 6a es un teléfono que en los últimos meses lo he recomendado mucho porque últimamente está súper bien de precio, exactamente a 369 euros. Por este precio, sin duda alguna, creo que puede cubrir todas nuestras necesidades del día a día y, ¿por qué no decirlo? Creo que por 369 euros vamos a tener la mejor cámara posible en nuestro bolsillo. Así que, sin ningún tipo de duda, el Pixel 6a a día de hoy, por ese precio, es una decisión súper buena. Y vamos ya con la última pregunta que dice así. ¿Mejores auriculares por menos de 100 euros que sean de Bluetooth y OverEar, es decir, de diadema? Pues aquí hay varias opciones interesantes. Es cierto que por 100 euros o menos no vamos a tener la mejor calidad de sonido, pero sí que hay cosas atractivas. Por ejemplo, tienes los Sennheiser HD 350BT, unos auriculares muy sólidos que ofrecen una muy buena autonomía, muy buena calidad de sonido y también muy buena comodidad. El punto negativo que tienen es que no cuentan con cancelación de ruido activa. En ese caso, te recomiendo el modelo siguiente, que serían los Sennheiser HD 450BT, que por un poquito más de 100 euros sí que los tienes con cancelación de ruido activa. Y eso, a día de hoy, me parece clave. Y luego, a mí personalmente, Sony me gusta muchísimo en relación a auriculares con buena calidad-precio. Por ejemplo, tienes los Sony WH-CH720N, que la verdad que el nombre no es nada atractivo, pero los tienes con cancelación de ruido activa, buena comodidad y un buen rango de sonido. Bueno, sataqueros, pues hasta aquí llega esta primera voz del experto. Espero de corazón que os haya gustado, que haya resuelto la mayoría de dudas que nos habéis dejado en Instagram. Como digo, vamos a hacer esta sección de forma recurrente aquí en el canal de YouTube. Así que si os interesa dejar alguna pregunta, ya sabéis que lo podéis hacer a través de nuestro Instagram. Muchas gracias a todos por haber estado aquí una vez más. Si os ha gustado este vídeo o esta nueva sección, dejadlo también en los comentarios para que nosotros lo sepamos. Y mi jefa no me despida. Yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, sois héroes, porque este hijo de p*** me ha pasado media hora hablando. Pienso meter esto, eh, al final.